Mira, mira maestro, ya acabo de llegar, ¿sabes? De dos, dos. Mira, mira. ¿Qué te parece? Doraeta. Mira, mira, mira cómo entran. Míralas, míralas. Van solas. Mira, mira qué doraditas, ¿sabes? Llevan dos. Una con playa y otra con tita. Vale, 1.200, 1.300 pesa esta. Un animal. Y esta será de Quilete. Esta será de Quilete fácilmente. ¿Sabes?